Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Iplix de Sao Paulo de la temporada 2022-2023 Fórmula E. Bueno, como sabemos ayer sábado 25 de marzo se ha disputado la primera versión del Iplix de Sao Paulo precisamente de la temporada, la quinta competencia de la temporada 2022-2023 de Fórmula E. Bueno, pero ahora sin más que decir, ahora vamos a ver los resultados que dejó la carrera. Bueno, como sabemos el ganador fue el neozelandés del equipo Jaguar TSS Racing Michevan, segundo fue Nick Cassidy del equipo Envisión Racing Jaguar, también neozelandés y bueno, el británico Samberg, el otro piloto del equipo Jaguar TSS Racing fue tercero, cuarto fue Antonio Félix Tacosta del equipo Tagheuer Porsche Fórmula 18, Jan-Erik Bernier del equipo de Cepenske fue quinto, sexto fue Stoffel Vandón que además obtuvo la pole, también del equipo de Cepenske, Pascal Berlain del equipo Tagheuer Porsche Fórmula 18 fue séptimo, octavo Jake Hughes del equipo Neum McLaren Fórmula 18, René Rass, el alemán René Rass fue noveno, también del equipo Neum McLaren Fórmula 18 y bueno, décimo fue Sebastián Buemi del equipo Envisión Racing, Maxi Milan Kanter o Max Kanter como quieran decirle, del equipo Maserati MSG Racing fue décimo primero, André Lóterer del equipo Avalanche Andretti Fórmula E Porsche fue décimo segundo, décimo tercero fue Lucas Di Grassi del equipo Magindra Racing, Robin Frings del equipo Cupra Fórmula 18 fue décimo cuarto, décimo quinto Oliver Rowland del equipo Magindra, Sergio Cete Cámara, uno de los locales fue décimo sexto, décimo séptimo, Dang Taitun del equipo Neum 333 Racing y bueno, y los que abandonaron fueron Jake Tennis del equipo Avalanche Andretti Fórmula E Porsche, Eduardo Mortara del equipo Maserati MSG Racing, el franco argentino Sacha Fenestras del equipo Nissan Fórmula 18, Nico Müller del equipo Aval Cupra Fórmula 18 también abandonó al igual que Norman Nato del equipo Nissan Fórmula 18 y bueno, y ese ha sido el resumen de esta competencia del Iprix de Sao Paulo en su primera versión en esta temporada 1023, o sea, 2022, 2023, Fórmula E, bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.